PALOMAS PALOMAS QUE ANDAN VOLANDO LES PAGARE LAS ALBRISIAS TAN SOLO PORQUE ME TRAIGAN DE MIS AMORES NOTICIAS YA TE HE DICHO QUE NO VENGAS A LA CARCEL A LLORAR LAS PENAS QUE NO ME QUITES NO ME LAS PENGAS A DAR QUE TRISTE VIDA ES LA MIA SOLO EN EL MUNDO Y SIN NADIE SUFRIENDO MIS TRISTES PENAS Y RECORDANDO A MI MADRE CÁRCEL DE GUADALAJARA FINCA DE CUATRO PAREDES DONDE PADECEN LOS HOMBRES POR LAS INGRATAS MUJERES LAS INGRATAS MUJERES LE DIJO EL JEFE DE NARCOS AL JEFE DE FEDERALES USTED DECIDE MI AMIGO SI NOS PARTIMOS LA MADRE O SI ME DEJA PASAR LO QUE TRAENGO EN ESE TRAILER YO LE ASEGURO MI AMIGO QUE NO SE VA A REPENTIR SI USTED NO LA HACE DE PERO BILLETES HABRA A MORIR EN CAMBIO SI NO COOPERAN LA SUERTE VA A DECIDIR LE CONTESTO EL COMANDANTE PARA QUE TANTA VIOLENCIA MEJOR VÁYAME DICIENDO CUAL VA A SER LA RECOMPENSA QUE YO ME VOY A GANAR POR USAR LA INTELIGENCIA EL VALOR ES NECESARIO PARA LLEGAR A SER GRANDE PERO SER INTELIGENTE TAMBIÉN ES MUY IMPORTANTE HAY QUE TENER LAS DOS COSAS PARA SALIR ADELANTE TODO LLEGO SIN PROBLEMAS A DONDE ESTABA PLANEADO Y AQUEL JEFE DEL GOBIERNO HOY SE ENCUENTRA RETIRADO EN DOS O TRES MESES TUVO LO QUE NUNCA HABIA SOÑADO MUCHO CON UN TI yang OCTUBRE 95 31 FUE AQUEL DÍA Cuando cayó mal herido Jesús Alberto Munguía Y ocho días por la mañana en el hospital moría Como a las seis de la tarde de aquel día Tan fatal Por causa del contrabando se le llegó su final Lo mataron a mansalvo sin poderlo remediar Diecinueve años tenía pero ya era todo un hombre Él siempre trataba igual a los ricos y a los pobres Y nunca se le miró que algún día enseñara el cobre Era alegre y parrandero y era hombre de los cabales Su corrido favorito fue el de los tres animales Que disfrutaba de la vida con todas sus amistades Él nunca se imaginó que fueran a traicionarle Cuando contaba el dinero comenzaron a tirarle Pero siempre se murieron dos de aquellos tres cobardes A un ladito de su madre Hoy descansa para siempre La gente que te apreció Te lleva siempre en su mente Porque fuiste buen amigo Decidido y muy valiente El corrido te lo brinda Tu compadre más querido El compadre Ramón Ochoa Al que mucho le has dolido Y que te recuerda siempre Como su mal fiel amigo El compadre Ramón Ochoa Y a quien me muera Quiero que me entierren con la banda Y otro favor que les pido Es que me llenen la caja Ustedes ya saben bien Las cosas que a mí me encantan Dos cajas de Remi Martin Y mucha cerveza helada Cigarros al por mayor Y dos kilos de lava Quiero llegar al infierno Y hacer una gran pachanga Será un día muy especial Estar otra vez reunido Con la gente que yo quiero Y con mis grandes amigos Periqueando de la buena Tomando cerveza y vino Diez cajas de Remi Martin Y mucha cerveza helada Y mucha cerveza helada Cigarros al por mayor Y dos kilos de lava Quiero llegar al infierno Y hacer una gran pachanga Si el diablo la hace de todos Yo buscaré la manera De convencerlo a que jale Y no ande con chingaderas Con dos o tres de la buena Se me hace que sí cafea Le tendieron la emboscada Aquel domingo en la tarde En la plaza de aquel pueblo Atacaron los cobardes Iban sobre el M1 Y les partieron su madre Mientras el M1 Mientras el M1 Montaba En el espejo adorado Dieciocho gentes armadas El planta ya han preparado Venían a la muy segura Todo lo tenían planeado Como el venado El peligro Por el aire Lo presiente Como se ha hueso A su raza Quién en el M1 A su gente Muy pronto se dieron cuenta Quién pesó el plomo caliente Tronaron las metralletas Quedaron varios heridos Un cuerpo quedó en el suelo El jefe de los bandidos Diecisiete hombres corrieron Por miedo al M1 Y amigos Devuélvanse y de la cara Gritaba el pincho enojado Denle el recado A sus jefes Que vengan por mi cuñado Aquí hay veinte huevos puestos Por si se les ha olvidado M se fue al tecomate No se sabe de su vida Más es muy bien que se acuerda De lo que pasó aquel día Pues aparte de su gente La paloma salió herida Este corrido señores No es de los que se hacen diario Para tumbar a M1 Se ocupa de un mejor gallo No es de la última letra Que tiene el abecedario Calibre número 10 Cachas de oro muy brillante Cuerno fino y recortado Para accionar al instante Cuñado del M1 También muy fino ayudante Culiacán también la sierra Son sus lugares de acciones Mi Dios se los dio bien puestos Así son sus pantalones No le dan miedo los verdes Negros o de otros colores El picho todos le dicen Javier nombre verdadero Por su cuñado y amigo Dice que se rifa el cuero Y lo hace porque es su amigo Y no por ganar dinero ¡Ale va compadre! Como todo hombre trabajo Y compro una que otra joya Algunas son para el propio Y otras para alguna polla A la que caliente el agua Para echársela a la olla A veces se pone quieto Se pierda su corazón Se le viene al pensamiento Que esto su hermano mayor Quien se encuentra con los gringos Detenido en la prisión Culiacán, mi Sinaloa Higuera, pueblo querido Reciban un gran saludo Con este alegre corrido Compuesto a Javier el Pillo El mayor de sus amigos Ráfagas de rey de cuerno Otra vez se oyen sonar Los gallos ya no cantaron Se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia Que en Culiacán capital En forma muy alevosa Matan a Julio Belcán No le dieron tiempo a nada Porque el miedo era Porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos Dispararon los cobardes No respetaron al jefe Se volaron el alambre Pónganse trucha cabrones Les van a partir su madre Dicen que el mayor zambal Los Guzmán y los Beltranes Que el jabalí está muy triste Siempre te han de recordar Por juguetón y travieso Mucho más te han de extrañar En tu tumba con tristeza Se pusieron a llorar Les van a pegar con leña No se la van a acabar Empezaron los ajustes De México a Culiacán Anda la gallada brava Y andan listos pa' pelear Calenle la cuerda al trompo Si es que lo saben bailar Julián con su cuerno egipcio No les pudo disparar Le ganaron la partida Como al gallo de San Juan Cayó como caen los grandes Quien era grande en verdad Compadrito del Mochomo También del Chapo Guzmán A mi conjunto norteño No los quiero ver llorar Aunque llore con paguito Cántenla de mi carnal Y el secuestro de mi madre Y que no vaya a faltar Mi canción el despreciado No se les vaya a olvidar Por ser un hombre sincero Yo le compuse el corrido A un hombre de buena cría Muy hombre y muy decidido Sin temor a equivocarme Se lo tiene merecido El estado de Durango Fue el que lo miró nacer Y en Culiacán, Sinaloa Ahí lo vieron crecer Y a pesar de ser muy joven Es todo un hombre de ley Alejandro así es su nombre Y León su apelativo En el rancho del Salate Por todos es muy querido Cuando lo ocupa su gente Él siempre les ha servido Y a él le va un saludo Pa' mi compa Rafael Barraza Y arriba el Vizcaíno Es una cuarenta y cinco La que lo acompaña siempre Las armas son pa' los hombres Dice Alejandro sonriente Nunca faltan los traidores Siempre salen de repente Lo que dice con palabras Lo ha demostrado con hechos A su padre le agradece Ser un hombre de respeto Ven con mucho cuidado Los que le han jugado chueco Es alegre y buena gente Y las hembras le fascinan Dice mi compa Alejandro Quiero mucho a mi familia Tratándose de mi raza Yo por ello estoy la vida En California radico Y vivo con mi familia Pero mi rancho adorado A mi nunca se me olvida Anhelo andar en sus calles Disfrutando de la vida Con pensamientos de un sabio Vivió siempre desde niño Con la junta y el arado Quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siembra Era trabajo perdido Debajo de aquel ensino Siempre se pone a pensar Casi no había trabajo Y daban ganas de llorar Como era un gallo de estampa La crisis supo aguantar Pero los tiempos cambiaron Siempre pensó Siempre pensó muy arriba Hubo amigos poderosos Que le cambiaron la vida Le decían el niño sabio Por su gran sabiduría Pero al correr de los años El niño sabio volvió Todo un hombre hecho y derecho A sus padres visitó En su avioncito blindado A la palma regresó Hoy vive con su familia Disfruta de su riqueza Ayudando al campesino Ayudando al campesino También a varias empresas Gracias a aquel niño sabio Que cortó varias cabezas Todos los que viven Él lo admira Y lo protege Aquel jefe Aquel jefe niño sabio La gloria se la merece Porque ha arriesgado su vida Para ayudar a su gente Yo soy el muchacho alegre Que se amanece Tomando con mi botella Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando No tengo padre Ni madre Ni quien se duela De mi Solo en la cama Te duermo Se compadece De mi Se compadece De mi Se compadece ¡Adiós, papá! Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro Te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera Como una baraja nueva Como una baraja nueva Yo quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito de andar Hasta el modito de andar Esa otra vez ¡Vamos! Cantinas y más cantinas A orillas de un callejón Ando borracho De penas De sentimiento y dolor De sentimiento y dolor Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre Como decirte tantas cosas Que yo siento por ti Como decirte por las noches Te sueño junto a mí Que te acaricio con mis manos Que con pasión nos entregamos Y que quisiera que me dieras Amor todo de ti Eres la chica más hermosa Eres lo que soñé Eres el sueño de mi vida La más linda mujer Déjame estar siempre contigo Déjame estar siempre contigo Déjame amarte Te lo pido Amor ven dame tu cariño Ven dame tu querer Eres la chica más hermosa Eres lo que soñé Eres el fuego de mi hoguera Todo lo que anhelé Todo lo que anhelé Eres la chica más hermosa Con quien quisiera estar Si no me aceptas mi princesa Siempre me voy a amar Eres lo que soñé Eres el sueño de mi vida La más linda mujer Por que estuvieras a mi lado Cuanto daría yo Eres mi linda princesita Eres amor la más bonita Por ser dueño de tal Eres la chica más hermosa Con quien quisiera estar Si tú me aceptas mi princesa Siempre te voy a amar Yres la chica más hermosa Año del 99 Señores tengan presente Murió Samuel Mondragón En un fatal accidente Él nunca se imaginaba Que lo encontraría la muerte Lunes 16 de agosto Quién sabe qué hora sería Cuando iban para Arizona La tragedia sucedía Mucha gente aún no cree Que ahí perdiera la vida Se apodaban el pichorri La gente que lo apreciaba A pesar de ser muy joven El dinero le gustaba Era alegre y decidido Por donde quiera que andaba Ya le mando un saludo A mi compa Bernardo Y a mi primo Roberto No te raquen No te raquen Chirangas Que pa' adelante vamos Como lo pidiera en vida Su gusto se le cumplió La banda los tierra blanca Lo acompañó hasta el panteón Allá por pueblos unidos Allá por pueblos unidos Donde su cuerpo quedó Bernardo Bernardo, Jesús y César Sus primos muy apreciados Ahora se sienten muy tristes Porque ya no han de mirarlo Pasearse por California Como si fueran hermanos Ya con esta me despido De mis amigos sinceros Y a todos mis familiares En el corazón los llevo Me adelanté en el camino Pero un día los juntaré Se oyeron varios balazos A la medianoche Una riquín se sonaba Mataron a un gran amigo Se encontró la muerte Chico Fuentes Se llamaba Está más sola Durango Y ahí era Francisco Amigo de los amigos Amigo de los amigos Amigo de los amigos Y en el ejido del barrio Ahí fue acribillado A la orellada de un camión Nadie podía creerlo Lo que al chico le pasaba Lo que al chico le pasaba Cuando estaba agonizando En los brazos de su amor En los brazos de su amor Su cuerpo bañado en sangre Un capitán le lloraba Un capitán le lloraba Con veinte Con veinte Con veinte hombres armados Con veinte hombres armados En carros del año Por culiacán Se paseaba Sus enemigos temblaban Cuando lo miraban Que paseaba Por las calles Lo respetaba Retienes Y a los federales Por enfrente Les pasaba El día que lo mataron Hubo quienes se alegraron Pero en el mismo gobierno Otros también le lloraban Murió un hombre de valor Chico Fuente Se llamaba La Chola se fue del rango Se fue para la ciudad Porque los vatos del pueblo Lo quieren todo a su voluntad Mejor calidad de vida Aspiraba la mujer Porque odiaba la cocina Y no le gustaba mucho El que se Más pronto se debe volar Ya despertaba pasiones Con compas ricos Y pobres Cremas cholos Y buchones Cremas cholos Y buchones Disputaban sus amores No escogió ella el indicado Y sufrió mil decepciones Pobre chole Pobre morra La tomaron de cotorra Pobre chole Pobre plebe Va pagando las que debe Por un recuerdo de amor Echale mi nono Pobre chole Pobre morra La tomaron de cotorra Pobre chole Pobre plebe Va pagando las que debe Cuando se aparece el niño Hay relámpagos Hay relámpagos y truenos Si alebre están los volcanes Pobre de nuestro universo En Culiacán hay un niño A quien dedico estos versos Como me hierve la sangre Que circula por mil venas Si les estorba mi padre Vayan comprando sus velas Por mi padre doy la vida Con gusto la ofrezco entera No me importa cuanto pesen Si no los he de cargar A mi me criaron los loros Y me enseñaron a huyar Si vienen buscando cueros Caros los van a comprar Hijo del tigre pintito Salió igualito a su padre Vicente es de condiciones No anda haciendo tanto alarde A que sepan y lo entiendan Es hijo de lema y grande Voy a darme una encerrona Con hembras de Culiacán Con la banda sinaloense Que me vengan a cantar Esa del regalo caro Si les pelo va a alcanzar Voy a darles un consejo Y no quiero acalambrarles Que lo mejor de los dedos Lo mejor es no jugarlos No hagan hoyos donde hay topos Después tendrán que taparlo La vida marca los rumbos El destino da los pasos El hombre que es de talento Va buscando sus espacios Hacia el alcohol por el aire Corta a las aves el paso Yo conozco gente grande En mi escena lo ha querido Cada quien en sus negocios Los cuida cual labial nido Unos con grandes calibres Otros con mucho sentido Otros con mucho sentido Hoy le canto a una persona Que está alogada de fino Orgulloso de la sierra Tierra de roble y encinos Manuel Torres es su nombre M1 pa' los amigos No tiembla el trono del cielo Ni se ahoga en la agua revuelta Te mira de frente a frente A nada saca la vuelta Panteras las atoparon Y todas se encuentran muertas Su espalda la cuida un ángel Su madrecita querida Él le agradece a su reina El ser que le dio la vida Por eso entre las mujeres Su madre es la consentida M1 ya se despide Se va con rumbo a los llanos Él va pensando en su padre También en Javier su hermano Diosito M1 M1 Palomas que andan volando Palomas que andan volando Palomas que andan volando De mis amores De mis amores noticias De mis amores noticias Las penas que andan volando Las penas que no me quites No me las tengas No me las tengas a dar M1 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 Que triste vida es la mía Solo en el mundo Y sin nadie M1 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 Donde padecen los hombres, por las ingratas mujeres. Vengo a buscar un par de ojitos negros, dicen que por aquí se andan paseando. ¿Cómo que saben que tienen dueño? Vengo a desengañarme y por eso vengo. Son unos ojos negros, negros como a Zabat, señas particulares. Al gusto mío, a nadie le confío, ya más detalles, porque mi amor es de ella y el de ella es mío. Ese par de ojitos negros, yo me los vengo a llevar, para el año venidero, conmigo tienen que estar. Ese par de ojitos negros, saben que yo soy su dueño. Si alguien quiere reclamar, eso no me quita el sueño. Son unos ojos negros, negros como a Zabat, señas particulares. Al gusto mío, a nadie le confío, ya más detalles, porque mi amor es de ella y el de ella es mío. Ese par de ojitos negros, yo me los vengo a llevar, para el año venidero, conmigo tienen que estar. Ese par de ojitos negros, saben que yo soy su dueño. Si alguien quiere reclamar, eso no me quita el sueño. Por ser un hombre sincero, yo le compuse el corrido. A un hombre de buena cría, muy hombre y muy decidido, sin temor a equivocarme, se lo tiene merecido. El estado de Durango, fue el que lo miró nacer. Y en Culiacán, Sinaloa, ahí lo vieron crecer, y a pesar de ser muy joven, es todo un hombre de ley. Alejandro, así es su nombre, y León su apelativo. En el rancho del Salate, por todos es muy querido, cuando lo ocupa su gente, él siempre les ha servido. Es una cuarenta y cinco, la que lo acompaña siempre. Las armas son para los hombres, dice Alejandro sonriente. Música Lo que dice con palabras, lo ha demostrado con hechos. Música A su padre le agradece, ser un hombre de respeto, ven con mucho cuidado, los que le han jugado chueco. Música Es alegre y buena gente, y las hembras le fascinan. Música Dice mi compa Alejandro, quiero mucho a mi familia, tratándose de mi raza, yo por ello estoy la vida. Música En California radico, y vivo con mi familia, pero mi rancho adorado, a mi nunca se me olvida. Anhelo andar en sus calles, disfrutando de la vida. Música Rafagas de rey de cuernos, otra vez se oyen sonar, los gallos ya no cantaron, se pusieron a llorar. Cuando oyeron la noticia, que en Culiacán capital, en forma muy alevosa, matan a Julio Belcán. Música Dispararon los cobardes, no respetaron al jefe, se volaron el alambre, pónganse trucha cabrones, les van a partir su madre. Música Se pusieron a llorar. Música 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 Julián con su cuerno egipcio, no les pudo disparar. Música A mi conjunto norteño, a mi conjunto norteño, no los quiero ver llorar. Aunque llore con su paguito, cántenla de mi carnal, y el secuestro de mi madre. Música Y que no vaya a faltar, mi canción el despreciado, no se les vaya a olvidar. Música Música El día que me muera, quiero que me entierren con la banda. Música Y otro favor que les pido, es que me llenen la caja, ustedes ya saben bien, las cosas que a mi me encantan. Música Dos cajas de remi martin, y mucha cerveza helada. Música Cigarros al por mayor, y dos kilos de lava, quiero llegar al infierno, y hacer una gran pachanga. Música Música Será un día muy especial, estar otra vez reunido. Música Con la gente que yo quiero, y con mis grandes amigos, meriqueando de la buena, tomando cerveza y vino. Música 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 Si el diablo la hace de todos, yo buscaré la manera. Música De convencerlo a que jale, y no ande con chingaderas, con dos o tres de la buena, se me hace que siga pena. Música 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 Con pensamientos de un sabio, vivió siempre desde niño. Música Música Con la yunca y el arado, quería cambiar su destino, se dio cuenta que la siembra, era trabajo perdido. Música Debajo de aquel encino, siempre se pone a pensar. Música Música Casi no había trabajo y daban, ganas de llorar, como era un gallo de estampa, la crisis supo aguantar. Música Pero los tiempos cambiaron, siempre pensó muy arriba. Música Tuvo amigos poderosos, que le cambiaron la vida, que decían el niño sabio, por su gran sabiduría. Música Música Pero al correr de los años, el niño sabio volvió, todo un hombre hecho y derecho, a sus padres visitó, en su avioncito blindado, a la palma regresó. Música Hoy vive con su familia, disfruta de su riqueza. Música Ayudando al campesino, también a varias empresas, gracias a aquel niño sabio, Música Que cortó varias cabezas, todos los que viven en él, lo admira y lo protege. Música Aquel que fue niño sabio, la gloria se la merece, porque ha arriesgado su vida. Música Para ayudar a su gente. Música Música Cuando cayó mal herido, Jesús Alberto Bunguía, y otro día por la mañana, en el hospital moría. Música Como a las seis de la tarde, y aquel día tan fatal. Música Música Por causa del contrabando, se le llegó su final, lo mataron a mansaldo, sin poderlo remediar. Música A los ricos y a los pobres, y nunca se le miró, que algún día enseñara el cobre. Música Y ahí le va, compa Ramón Ochoa, y acuérdese de Santa Mica, compa. Música Era alegre y parrandero, y era hombre de los cabales. Música Su corrido favorito, fue el de los tres animales, disfrutaba de la vida, con todas sus amistades. Música Él nunca se imaginó, que fueran a traicionarle. Música Cuando contaba el dinero, comenzaron a tirarle, pero siempre se murieron. Dos de aquellos tres cobardes. Música A un ladito de su madre, hoy descansa para siempre. Música Música La gente que te apreció, te lleva siempre en su mente, porque fuiste buen amigo, decidido y muy valiente. Música Al que mucho le has dolido, y que te recuerda siempre, como su mal fiel amigo. Música 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 Música